Tú, baby, no me tientes Si quieres que no sienta Yo sé que tú me metes Tú crees que no me doy cuenta ¿Qué me quieres para ti? Háblame claro y diga sí Que tengo mucho que decirte y no me dejas También eres para mí y que dejemos de fijar Si sabemos que nos morimos por estar cerca Pero te haces difícil y ya estoy en crisis Te busco y no te encuentro, te alejas Y luego después regresas con muchas indirectas Ya no le des más vuelta a tu ruleta Que me tienes mareando, ya no le estés girando Solo quiero que me digas que esto es real y no fantasía Que me tienes mareando, ya no le estés girando Quiero tu boca con la mía, eso lo pienso todavía Así nos derredimos siempre que salimos y cuando nos alejamos por mensajes no fingimos Aquí no intentas engañar, si una mirada tuya dice más Tengo corazones sincronizados, bailan la misma pieza pero separados Ya no lo resisto, si por ti me derrito Hoy por ti es que grito que no puedo más Ya no lo resisto, si por ti me derrito Hoy por ti es que grito Pero te haces difícil y ya estoy en crisis Si te busco y no te encuentro, te alejas Y luego después regresas con muchas indirectas Ya no le des más vuelta a tu ruleta Que me tienes mareando, ya no le estés girando Solo quiero que me digas que esto es real y no fantasía Que me tienes mareando, ya no le estés girando Quiero tu boca con la mía, eso lo pienso todavía Pero te haces difícil y ya estoy en crisis Te busco y no te encuentro, te alejas Y luego después regresas con muchas indirectas Ya no le des más vuelta a tu ruleta Que me tienes mareando, ya no le estés girando Solo quiero que me digas que esto es real y no fantasía Que me tienes mareando, ya no le estés girando Quiero tu boca con la mía, eso lo pienso todavía Que me tienes mareando, ya no le estés girando Que me tienes mareando, ya no le estés girando No le des más allá de tu ruleta Que me tienes mareando, ya no le estés girando